¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Como una lombrilla! ¡Y ahora sí, compa! ¡Y quédala, y quédala, y quédala, y quédala, y quédala! ¡Suena! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Como una lombriz Feliz, feliz Continuamos, continuamos, este es el pavido navido La lobita de mal Y no la suerte, no la suerte Feliz Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se acabaron los gozos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbé El cordón de churumbé El cordón de churumbé El cordón de churumbé El hija está enamorado y no tienen que gastar Que le echen un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbé El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbé Ya me voy para mi tierra A ver a mi niña tierna A ver si bailarla puedo Hola, calo de las greñas Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbé Y que levanten las manos Todas las chicas solteras Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbé El pavido navida componiéndose el pavido navido El cordón de churumbé Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido navido El cordón de churumbé Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron Te dije y tanto que no decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te agarra como yo De hombre, de la mano, de bloque, por los turistas Una vieja chimpolera al salir de su jacal Le digo a tus compañeros Le digo a tus compañeros Ahí va la loba del mar Te dije y tanto que no decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te agarra como yo De hombre, de la cintura Por donde te gusta Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas En donde corrió la loba Barrio de las cuatro esquinas En donde corrió la loba Todita las capinas Te dije y tanto que no decía Si no fuera por la loba Aquí nos amanecía Como que te va se me hace Como que te me hace Y la carita pones Parece que me mantienes Como que te va se me hace Como que te me hace Y la carita pones Parece que me mantienes Y ya se lanzaron Continuamos, continuamos con esto que es El toro pinto Sacristobal Y les seguimos recordando a las capitas Que no trajemos pareja para bailar Y aquí están los muchachos solteros de la banda Pásenle, pruébenlo Y si no le gusta No, no lo regresa Levanten la mano muchachos Somos los solteros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete El que le guste A mi copa también viene sotero También Cuatro, cinco, seis Así Fue el número uno Pásenle, pruébenlo Y dos El toro pinto Sacristobal El toro pinto Los niños y muchachos Vengan a bailar el toro Queda muy enfurecido Queda muy enfurecido Todo pinto con la roscada Todo pinto con la roscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Queda muy enfurecido Queda muy enfurecido Todo pinto con la roscada Todo pinto con la roscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Y así se le hizo Hacia un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Queda muy enfurecido Queda muy enfurecido Todo pinto con la roscada Todo pinto con la roscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Queda muy enfurecido Queda muy enfurecido Todo pinto con la roscada Todo pinto con la roscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Los niños y muchachos, vengan a la velareta Queda muy enfurecido, queda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Los niños y muchachos, vengan a la velareta Queda muy enfurecido, queda muy enfurecido Toro pinto con la roscada, toro pinto con la roscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Continuamos con el reto, seguimos con esto para que sigan bailando Disfrutando, festejando, soy tu santo patrón San Andrés Apóstol Eso que suena, voy a lanzar ¡Sépezo al! 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 Llega de repente cuando esa buena no la miente Llega todo el mundo con su ritmo en mi caliente Llega de repente cuando esa buena no la miente Llega todo el mundo con su ritmo en mi caliente En la cuca, una rubia muy sensual, en la cuca, arrienda como un volcán, en la cuca, y todos la miran velar, en la cuca, y todos la miran gozar, en la cuca, y todos la quieren parar, en la cuca, prefiere la cumbia, no el rato. En la cuca, una rubia, muy sensual, la cuca, es una rubia, muy sensual, Y a bailar la cumbia en formas espectaculares La cumbia es una rubia, una rubia muy sensual Y a bailar la cumbia en formas espectaculares Llega de repente cuando está bueno los mientes Negra todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno los mientes Negra todo el mundo pues su ritmo es muy caliente En la cuca una rubia muy sensual En la cuca ardiente como un volcán En la cuca y todas las vidas bailan 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 en la cuca Vamos a hacer una pequeña pausa Y dile oye queremos que Carlos Flores esté en las fiestas del rincón Mándale mensaje para decirle a ver Dortudor Móchate con una feria Y también para regalar acá a nuestros amigos Así que manden mensaje Otra vez les voy a poner porque luego como que no se entiende A ver si lo capturaron Si lo capturaron Si lo capturaron Ahí va Ahí va nuevamente Va 323-948-7718 Mándale un mensaje por Whatsapp Y diciendo Queremos que Carlos esté en las fiestas del rincón Los días que falta Apóyalo Para que se entere Dortudor Ya lo capturaron A ver no lo leo Ya lo capturaron Una Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Sale Y la otra patrocinadora que tenemos Pues también si le quieres marcar Le marcas, le marcas, le marcas Y le dices Y le dices este Pues que queremos que Carlos Flores esté en las fiestas del rincón Para que se moche también Lima Limón Márcale Ahí está el número 353 A ver 353-57 368-65 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Captúralo y mándale mensaje También hay por Whatsapp Por teléfono Y dile Queremos que Carlos Flores esté en las fiestas del rincón Apóyalo 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 Y ahí si quieres hacer tus posadas en Lima Limón Pues ahí está para que las hagas Y bueno Déjame mostrarte Quién va a estar Quién va a estar Quién va a estar Mañana a ver si hacemos un Un promo Porque bueno Andamos bien ocupados Pero a ver A ver qué hacemos Un diseño Agradezco también a Jocelyn Román Ramírez Patrocinador Y a Omar Ramírez Arteaga El 28 va a estar Suspiro Norteño El 29 va a estar Bola 5 Con sus voces Y los cadetes de Linares El 30 Último mando Y Gran Marimbol Para que te vengas Porque las fiestas de Zaguayo Ya empezaron Nomás que no te has dado cuenta Inician acá desde el rincón Y terminan Hasta el 12 de diciembre Así que Vente 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 Ya Primo Primo Vente de Zaguayo Para acá Disfrutar las fiestas Del rincón Hoy con Banda San Cristóbal Así que Vamos a seguir demostrando Cómo está el ambiente De la fiesta Cómo está la fiesta En Zaguayo Aquí en el rincón De San Andrés Y compártelo 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 Pariente Ándele Así que Mande el mensaje Mande el mensaje A los patrocinadores Y venga Mira el ambiente Ay, ay, ay Llevándote El sentimiento Llevándote El sentimiento Olé y lorolá Continúes, continuúes Con eso que es Diecisiete años Y que levanten la mano Todas las de diecisiete Uh Ah no, ya no tengo diecisiete Ah, tuve, tuve Eh, ay, ay Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita Ella es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los diecisiete aún Es jovencita